Tras el accidente ocurrido en el kilómetro 30 de la vía San Loac, Santo Domingo, las autoridades han emprendido una serie de acciones para así evitar que estas desgracias se vuelvan a repetir. Entre ellas están modificar las sanciones a los conductores en base a su perfil de comportamiento e implementar infraestructuras en las carreteras para que los choferes puedan descansar. En la vía Loac, Santo Domingo, aún se recuerda el miedo, la impotencia, la muerte y el dolor que quedaron tras el fatídico accidente ocurrido el pasado 14 de julio, en el que fallecieron calcinadas 14 personas en el kilómetro 30. Solo tenía 7 años y se murió. Tras análisis y estudios, las autoridades tomaron varias resoluciones que permitan garantizar la seguridad de los usuarios. Son cuatro los ejes sobre los cuales se han trazado las acciones. Seguridad vial, intervención en puntos críticos, equipos de control y seguridad logística. El 87% del porcentaje de accidentes son vehículos privados. El 12% son vehículos públicos y el 1% vehículos de transporte comercial. En consecuencia, tenemos que ser corresponsables en este pacto. Tenemos que ser corresponsables en la implementación de estas cuatro líneas de acción en donde ciudadanía, transporte, instituciones y todos aquellos actores, incluidos los medios de comunicación, van a jugar un rol fundamental. Se planea exigir mayor seguridad a los vehículos, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, revisiones exhaustivas antes de salir de los terminales de todo el país, así como establecer puntos de descanso en las vías para los conductores. Hay que seguir mejorando las vías, y no solamente en cuanto a la infraestructura, a su señalización vertical y horizontal, sino a los servicios que la vía presta. Esos servicios implican que existan espacios, por ejemplo, adecuados para que los conductores puedan descansar. En otros países la normativa exige que un conductor no pueda estar frente al volante no más allá de dos horas y tenga un descanso, toma un descanso. Son medidas que hay que analizar, que hay que reflexionar. También se analizan modificaciones a las sanciones a los choferes, según el perfil de riesgo y un proceso de recategorización de licencias y un ranking de escuelas de conducción y empresas de transporte público. Para que en base al perfil de riesgo de los registros administrativos que tengamos de los conductores, podamos emitir normativa que haga, que se capacite, que se forme, que pasen diversas evaluaciones y evidentemente en base a la conducta, posterior, podamos volverles a autorizar a que estén al frente de vehículos de transporte público. Sobre la cooperativa de transporte involucrada, la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito fue de realizar una revisión de los vehículos y una evaluación a los conductores. Este proceso se realizará en su totalidad y la agencia tendrá la información necesaria para la siguiente semana poder tomar una decisión en relación a la sanción definitiva de la cooperativa La Maná.